Hola, bienvenidos nuevamente a Ocua Heroica, el día de hoy les traigo un video con cierta información sobre la saga de Alien. La saga de Alien fue presentada en 1979 y fue dirigida por Ridley Scott. La saga de ciencia ficción y terror se basa en la lucha de los humanos contra una especie de alienígenas que son denominados como aliens o como xenófobos. En realidad, Ash nunca mostró ningún tipo de afinidad con el resto de la tripulación de Nostronomo. Su expresión se debe a un fallo de traducción cogido de la palabra sympathy, que en español significa compasión, que fue sustituida por una palabra en castellano que sonaba y se veía de la misma manera. Pero sin bien siempre se cambiaba el significado de la frase, con la cabeza arrancada y descubriendo su tapadera de androide en el servicio de la compañía, Ash estaba convencido que el alien que había traído a bordo acabaría con todos los que estuviesen en pie en la nave. No está claro cuándo fue que la primera vez que la Jainan Yutami recibió noticias sobre estos aliens. Y con el tiempo aparecen muchísimas más variaciones, que convierten la historia en una sucesión de falsos arranques, y también apariciones no canónicas que hacen muy difícil conseguirle una coherencia. Todo esto es comprensible, ya que la información de xenóformos nos ha llegado simplemente por películas, novelas o incluso algunos cómics. Y la independencia de los autores en algunas ocasiones, que detalles que hace un par de años creíamos concretos, hoy en día resulten totalmente erróneos. Esto realmente poco afecta al tema que estamos tocando, ya que el ente xenóformico siempre se ha representado de la misma manera, y los detalles sobre su fisionomía, comportamiento y desarrollo siempre han estado más que claros. Científicos de la compañía encargados del estudio de los aliens, les dieron el nombre de Linhafoeda Acheronsis, y son una de las especies más singulares de todo el universo conocido. Este alien de aspecto biomecánico, y con sistema de gestación diferente a todos los que hemos visto, realmente son un gran activo para Weitan Yutani, que lleva realmente décadas intentando capturar a estos entes con sus armas biológicas. Hasta la fecha no se ha ubicado ningún mundo o algún planeta de origen, ni tampoco un punto claro sobre la evolución de los mismos. Solo que en un planeta sin vigilancia, el LP-426, se encontraron restos de una nave estrellada con cámaras y con algunos huevos dentro de él. Luego una nave comercial que pasaba por ahí, recibió una llamada de un planetoid, y despertó a uno de esos seres, el cual los eliminó por completo a todos los de la nave y fue expulsado al espacio. La nave Nostromo ya estaba involucrada y esperando el retorno de esta nave a la Tierra. Así que realmente queda a la duda de hasta qué punto estaban informados los de la compañía sobre esta arma biológica. Pero realmente hay muchas cosas que los humanos no tienen muy claras y no saben sobre la existencia de estos aliens. Como por ejemplo, encontrar cuál es la razón de su existencia. Y al no encontrar ningún punto de origen, muchos piensan que en realidad son un proyecto científico de una inteligencia alienígena muchísimo mayor, denominados Space Jokies, y en los cuales se encontró un cadávero momificado en la nave siniestra. Estos seres son considerados bondadosos y muchísimo más avanzados que cualquier especie en todo el universo, capaces de crear a cualquier tipo de monstruo, gracias a toda esa ingeniería genética que utilizarían para limpiar todos los planetas. También es posible que estos Space Jokies simplemente recogieran huevos, y luego de eso ellos los trasladaran o los llevaran a otro lado cuando uno de ellos eclosionara y este impregnara al piloto, cuyos restos muestran que rompieron los huesos desde su caja torácica. Y bueno chicos, espero que este video les haya gustado mucho. No olviden suscribirse y darme su like. ¡Hasta pronto! ¡Gracias por ver el video! Gracias.